Muy buenas a todos, soy Juan Don 6 y hoy vamos a reaccionar a las 10 últimas camisetas locales de Brasil Tenía muchísima gana de hacer este vídeo, muchos me lo habéis pedido Así que seguid dejando comentarios con más selecciones, con más países, con más equipos Todo lo que queráis, como digo, aquí abajo ponedme también cuál es la que más os gusta Y antes de empezar, deja tu like, suscríbete, activa campanita, te lo quitas Y ahora sí que sí, ¡comenzamos! Vale, como siempre, antes de empezar, decir que las camisetas de selecciones no llevan publicidad Sino que llevan el número, como ya estáis viendo en Ronaldinho Y también que los años que pongo son orientativos, ¿vale? Algunos pertenecerán a Copas Américas, otros pertenecerán a Mundiales O otros, perdón, pertenecerán a años que Nike le dio por sacarlo porque todas las camisetas son Nike Ahora sí que sí, vamos a empezar ya con esta primera camiseta, la camiseta de 2008 Vemos una camiseta entera en amarillo con detalles en verde Va a ser la tónica de Brasil durante todos estos años, durante los 10 últimos años Sin muchos detalles y lo vamos a ver en todas las camisetas Pero bueno, vamos a empezar con esta, de la que únicamente podemos rescatar Esos detalles en verde en la parte del cuello Ya lo estáis viendo, ese cuello muy finito en pico Luego es verdad que tiene como una tira alrededor del cuello que no está del todo mal Y luego los puños también en verde, además del Nike, evidentemente, el número Y unas pequeñas líneas como en diagonal que salen de la parte de abajo Que no sé si vais a poder ver bien Pero bueno, ya está, o sea, la camiseta no tiene mucho más Y es verdad que bueno, para empezar no es la mejor camiseta Y es que yo realmente creo que las camisetas de Brasil A diferencia de otros muchos equipos Son mejor las de los 90, las de los primeros años de los 2000 Que las actuales Mira que las marcas pues han mejorado, suelen innovar Pero Brasil vais a ver que se queda un poco aburrida Continuamos ahora con la camiseta que se vistió para el mundial de 2010 Y volvemos a ver una camiseta muy muy sencillita Con ese color amarillo característico Por cierto, no lo hemos comentado Los pantalones, que es algo que aquí sí que destaca Suelen ir siempre en azul Y luego destaca porque el amarillo y el azul quedan muy bien Y encima con el verde que ya le mete Nike en algunos detalles de la camiseta Pues queda muy muy bien Es verdad que el conjunto queda bien Pero las camisetas suelen ser siempre lo mismo Entonces lo que digo, se queda un poco aburrido En este caso vemos otra vez la camiseta entera en amarillo Con detalles en verde en el cuello Un cuello redondo que sí que tiene más grosor Que el que por ejemplo veíamos en 2008 Además el Nike por supuesto va en verde También el escudo de Brasil Con las 5 estrellitas de los 5 mundiales La pentacampeona Y luego también una línea Que sale desde la parte del cuello Hasta casi el final de la manga Algo que no solemos ver en Nike Es más bien Adidas quien suele hacer esto Con sus 3 rayes Pero en este caso Nike también lo hace Y no sé, a mí me ha llamado la atención Lo que pasa es que más allá de eso La camiseta se queda muy simple Vemos el número en el pecho Y poquito más, la verdad, poquito más Pero bueno, una camiseta que si no tienes ninguna de Brasil Te la podrías comprar Lo que pasa es que lo que os digo O sea, son todas iguales Y al final con que te compres una Ya te va a valer para todos los años Porque los cambios son mínimos Vamos ahora con 2011 Una camiseta que yo no recordaba para nada Y que me sorprende un montón La verdad es que es súper, súper sencilla Porque aquí apenas hay verde Vemos que el huello está en amarillo Vemos que las mangas todo está en amarillo No hay ningún detalle Lo único en verde El Nike El número Y esa raya Esa franja Horizontal Que Nike mete justo en el medio Yo esto no se lo he visto A ningún equipo de Nike A ningún equipo A ninguna selección Y me sorprende un montón No sé si sabéis la explicación Me la podéis dejar en los comentarios Y luego vemos que la parte izquierda No se ve mucho en la franja Es más bien una franja Como con dos tonos de verde Pero en Ronaldinho Sí que vemos más Como píxeles, ¿no? Que casi parece el Minecraft Encima en verde Así que no sé Una camiseta que desde luego Como os digo Yo no recordaba para nada Y se me queda un tanto ososa No es No es de mis favoritas Desde luego, o sea Se me queda un poco aburrida La franja no me termina de gustar Como queda Pero bueno Una camiseta que desde luego A mí me llama la atención Si vemos todas las 10 camisetas en conjunto Esta dentro de lo que cabe Tiene algo novedoso Tiene algo que rompe con el patrón Aunque como digo Para mí Un poquito para mal 2012 Es el año en el que Nike Decide apostar Por unos puños Bien, bien grandes Bien, bien marcados Y un tono de amarillo Mucho más vivo Yo creo, ¿no? Llama bastante más la atención Que produce un poquito más de destello Así que bueno Pues aquí sí que vemos Un cambio bastante grande Como digo, sobre todo Con esas pedazos de final de mangas enormes en verde Nike también en verde Por supuesto Y ese cuello en pico En V Con también una pequeña línea en verde Que queda bien Además ya empezamos a ver a Neymar Ya se acaba la época de Ronaldinho Empezamos Empezamos, perdón A ver a Neymar Y bueno Una camiseta que de nuevo Pues se queda bastante sosa Bastante aburrida Y es bastante similar A las que hemos visto hasta ahora La verdad es que No sé cuánto va a durar el vídeo Pero este de Brasil Es poquito Porque hay que comentar Que la camiseta va siempre en amarillo Que quizá las mangas Es poco llevan en verde Y ya está La verdad es que Podría coger las mismas palabras Que utilizo para la primera camiseta Para la última Porque como digo Son todas muy similares 2013 La verdad es que Misma equipación Que el año anterior Solo que el cuello Es así como de solapa En verde Un poquito más señorial Un poquito más clásico Vemos el mítico triángulo ese En amarillo Que siempre se me rompía a mí En las camisetas Aquí los puños Son grandes Son marcados Pero no tanto como en la equipación anterior Y la verdad es que poco más que decir No hay mucho más detalle Es otra camiseta Pues en amarillo Es verdad que aquí las fotos Yo por lo que percibo No es un amarillo tan tan Marcado Un amarillo que Desprende tanta luz Tanta energía Por así decirlo Sino que es un poquito más Apagado En comparación con el anterior Y el resto pues ya lo sabéis Verde en puños Verde en cuello Y otra camiseta Muy muy sencillita Pero ojo esta Dentro de lo que cabe No es tan 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 mal Nos vamos al mundial de 2014 Aquí de nuevo yo creo que hay otro cambio de amarillo Vemos que Nike y Brasil Están jugando con distintos tonos Al final bueno Pues algo que tienen que hacer Para que las camisetas No sean iguales Aunque esta ya sí que sí Que se ve un cambio El número ya para empezar Que vemos en Neymar Y los pelos también Es distinto a lo que veníamos viendo Un número más fantástico Por así decirlo Y luego también Lo que cambia son los puños Mucho más finitos en este caso Además yo creo que tienen Como una inscripción Por lo que puedo ver en la foto Creo que quedan bastante bien Y el cuello Un cuello que es como nube Pero acaba en una línea Así como vertical A mí no me gusta mucho Pero sí que se ve Una camiseta un poquito más reconocible ¿No? Quizá pues sí que te puedas acordar De esta camiseta Que se utilizó para el mundial 2014 Lo primero porque Brasil jugó en casa Y le cascaron 7 Y el segundo Por poder referirte ya La camiseta del cuello raro Con esa línea Pero bueno Es que es difícil Yo si me pongo a pensar Me hacéis un cuestionario Ahora cuando acabe el vídeo De qué año era cada camiseta Y como son todas tan parecidas Sinceramente no me acordaría O sea las confundiría Pero bueno Esta de 2014 Yo creo que por ese cuello Sí que nos podemos acordar Vamos a la 2016 Cuando Nike Durante ese año Decidió apostar Por las mangas En otro tono distinto A lo que es el color frontal Tenemos un amarillo Un poquito más claro En la parte frontal de la camiseta Y en las mangas Como vengo diciendo Un tono un poquito más oscuro Cuello en V Sin más Simplemente con la tira redonda Al cuello Que Nike metía por aquella época Y luego también Si os fijáis Los costados van en verde también Y luego pues ya está El número En Nike Camiseta de Brasil Pantelón blanco Medias blancas Pantelón azul Perdón Medias blancas Y ya está No tiene mucho más No podemos ver Nada de destaque Es que no Es difícil Es difícil sacar de aquí Contenido Me estoy dando cuenta De que siempre debajo del escudo Pone Brasil A excepción de la camiseta De 2014 Que creo que no lo puso ¿Vale? Entonces Eso pues también Que lo tengáis en cuenta Y que si no me equivoco Me puedo equivocar Pero creo que no De esta camiseta Se sacó una edición especial Por así decirlo Donde este escudo Que estáis viendo de Brasil Era distinto Era la bandera de Brasil Porque se utilizó Para los Juegos Olímpicos De... Que hubo en 2016 Así que bueno Pues eso Que esta camiseta Si puedo dejarlo en pantalla También tiene una pequeña edición especial Que pues mola que veáis Porque es algo distinto Por lo menos Y yo si tuviese que comprarme Alguna camiseta Durante este 2016 Me compraría esa Que por lo menos Es algo diferente 2018 Nike Y Brasil Hicieron o llevaron Esta camiseta Para el Mundial de Rusia La camiseta yo creo Más más básica De todas las que hemos visto Porque al final Es todo 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 en amarillo Y lo único que se salva en verde Es el cuello Ese cuello Que era tan característico De estos años de Nike El propio Nike en verde El número en verde Y ya está Aquí ni mangas Ni cuello Ni hombros Ni costados Absolutamente nada En verde La camiseta principalmente en amarillo Y lo único que llama la atención Como digo es ese cuello Así que bueno Otra camiseta Que bastante simplona Pero que bueno Pues por lo menos Lo que hay que decir Igual que pasa con Países Bajos Ya analizamos las camisetas De lo que comúnmente se conoce Como la banda Que te dejo por aquí No son las más novedosas No llaman tanto la atención Es verdad que en selecciones Las marcas se la juegan menos Porque tienen que representar A muchas personas Y siempre es mejor tirar Por lo conservador Pero hay que decir Que tanto Países Bajos Como Brasil Con ese color naranja Con ese color amarillo Tienen camisetas exclusivas Porque pocos equipos Pocas selecciones Visten con estos colores Así que eso también Hay que ponérselo como positivo A la canarinha 2019 Una camiseta Un tanto distinta Ahora sí Con un tono distinto De amarillo Como mucho más apagado Casi grisáceo Y luego lo que llama la atención Evidentemente Son esos puños en verde Ese cuello de solapa En este caso Que esta camiseta Ya prácticamente La habíamos visto En años anteriores Solo que en este caso Ese triángulo Que yo os decía antes Que se solía romper Pues sí que va en verde Y bueno Pues luego el Nike Descrito de Brasil El 10 Y poquito más La verdad La verdad Poquito más Así que bueno Camiseta 2019 Creo que tiene además Aquí Neymar El parche de haber ganado La última Copa América Si me equivoco Me podéis corregir Pero bueno Otra camiseta Muy simplona Ojo Yo si tuviese que comprarme Alguna de Brasil Sería esta O la que vamos a ver a continuación Que por lo menos Juegan con los puños Juegan con el cuello Y tiene algo Un poquito distinto Aquí está la última Yo si tuviese que comprarme Alguna sería esta Sería la de 2021 Porque la verdad Es que es la más distinta Bueno no la más distinta Pero sí que Se juega muy bien con el cuello Es un cuello que me gusta Los puños también Que siempre es algo Que creo que queda bien aprovechado Y por lo menos Le meten como una especie De diamantes A lo largo del propio cuello A lo largo de los puños Y llama algo más la atención Además creo que el número A mí me encanta O sea es de lo mejor De los mejores números Que ha hecho Nike este año Creo que en Inglaterra Hace un número muy muy parecido Lo vimos cuando repasamos Las 10 últimas locales Entonces bueno Pues eso Intentaré pillarme Alguna de Brasil O sea Intentaré pillarme La de este año A ver si alguna marca Se presta Y podemos conseguirla Porque creo que De las 10 últimas Yo creo que es de las mejores No tiene grandes camisetas Brasil De hecho yo creo que Lo que os digo Los años 90 Los 80 Por ahí Incluso La época De 2006 2004 Cuando todavía Se utilizaba Ese total 90 Pues yo creo que eran Todavía las camisetas Un poco mejores Un poco más distintas Y si no Bueno pues tenía El componente nostálgico De todas formas Aquí no lo hemos visto Porque aquí hemos repasado Las 10 últimas Pero te doy en comentarios Ponme que más equipos Que más selecciones quieres ver Cuál te gusta más Quizá en algún futuro Podemos hacer Las 10 primeras camisetas De Brasil En el siglo XXI Y ahí sí que vemos Las que yo creo que son mejores Pero bueno Hasta aquí Este vídeo ya sabes Que te puedes dejar un like También te puedes suscribir por aquí Aquí te voy a dejar Las 10 últimas camisetas De México Por ejemplo Que yo creo que va a estar bien Cheguen en mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias!